Parece que has salvado a unos valiosos miembros de mi tripulación. Supongo que tengo que darte las gracias. ¿Algo en el Lorenzini? Nada. Prepara las cabezas explosivas para el lanzamiento. Despliega los lanzadores. Esto no me gusta. Tengo un mal presentimiento. El equipo japonés sale con entusiasmo al césped. Ed Warner se encargará de la portería japonesa en lugar de Benji Price, que tiene el tobillo lesionado. Toda la selección europea va a por Aton. Podría librarse de ello rápidamente Tom Baker, si su pareja de oro estuviera aquí. Ahí lo tenemos, ahí está. El famoso tiro con efecto. Va directo a portería. ¡Y es gol! Aton marca el primer tanto para su equipo. Tienes razón. Japón ha derrotado a Europa dos veces en el pasado, pero solo por un gol. Esta vez están decididos a derrotarnos. Ganar el campeonato del mundo es nuestro sueño. Para hacerlo realidad, primero tenemos que ganar a Europa. Yo conozco a ese hombre. Es el delantero centro de la selección nacional de Brasil, Roberto Hongo. ¡Remata con la cabeza, chaval! Iria, semilla, furia, vestigios, lejanía, excelencia. ¿Qué es eso? ¿Te lo ha dado Iria? Eso ni hablar. Yo no me llevo a ningún asesino inmortal. El Dr. Toca lo calificó como un peligro de clase A superior. ¡Subid deprisa! ¡Iria, la cápsula! Escucha, si la fuerza del viento se reaviva, nuestra tierra se volverá fría y dará comienzo a una nueva época oscura. Ya es... demasiado... tarde. Episodio 1. Deon, Lía. Episodio 2. Los cuatro bosqueteros. Episodio 6. Los caballeros del rey. Episodio 21. El precio del honor. Para vuestra información he asistido a un par de bailes de ese mismo tipo en Francia. Y en ellos incluso llegué a bailar. Y si la situación lo requiere... Me afeito. ¿Acaso tú no tienes a nadie a quien quieras avisar de tu vuelta a Francia? Cancelación inmediata de la criostasis de leva 01. Hay que evitar a toda costa que el objetivo penetre en la terminal Dogma. Para eso existe NERF. Si vas a pilotarlo, hazlo. De lo contrario. ¡Vete a casa! Debemos precipitar el despertar de la unidad 01. Esa es tu espada, Seiba. Nunca imaginé que con un solo golpe de esa espada serías capaz de acabar conmigo siete veces seguidas. No pienso tolerar que nadie se atreva a enfrentarse con mis soldados en mi propio territorio. El verdadero poder consiste en controlar el cuerpo y el alma del pueblo. No funciona. Mi técnica no puede ser. Es imposible. ¡No! ¿No lo entiendes? A partir de hoy, nuestra banda pirata queda disuelta. ¿Dónde está? Todavía eres capaz de mucho. Yo solo quería que tú... Que tú... Perdóname. Que en la India empiezan a celebrar el carnaval antes que en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo dice? ¡Y una mierda! A mí me votaron para estar aquí. No pienso salir por la puerta como un perro apaleado. Seguro que pensaba que era obra de Will Pharma. Que sí. ¡Maldito seas, Tensuya Nsurugi! ¡Y tú también, Gran Mazinger! Que la desgracia suprema caiga sobre todos los que se oponen al amo del mundo, el Dr. Infierno. Está claro que este mundo no merece existir. Tranquila, conmigo no te pasará nada. Tranquila, nena. Yo jamás permitiré que nadie te ponga un dedo encima. Yo soy el único que te tocará. ¡Por ahí viene el asesino! ¡Arrestadlo! ¡Maldita sea! El problema no es el G.R.O. cuyo registro fue eliminado. Es él, Mr. Bogut. Su existencia es de vital importancia. Esperamos mucho de usted. Se lo agradezco mucho. Adiós. Por la visión a Zabache. Antes de entregar toda tu vida al Señor Dios, quería escribirte esta carta. Por eso, quiero que decidas qué hacer con él. Perdóname por verme obligado a hacerte entrega de este poder demoníaco. Todo lo que debe hacer es evitar las comidas copiosas y hacer ejercicio a menudo. Gracias, doctor. No, dudo mucho que sea capaz de construir uno parecido, pero he dibujado este para intentar recordar cómo se hacía. Así también me distraigo. Oye, Floney, lo más importante en las personas no es la belleza externa, sino la belleza de sus sentimientos. Llorota, ve a buscar lo necesario para equiparnos. Caballos, cascos y armaduras. Guerreros, es el momento de mirar hacia vuestros corazones y tomar una decisión crítica. Si me seguís ahora, os recompensaré con todo lo que desee. Será, cabrón. Se trata de Reina. Y, por cierto, ¿por dónde andará? Pues, hombre, robado no. De hecho, no es de Judy y Reina nos dijo que... Esta es una historia sobre hombres que lo dieron todo por el béisbol. No puedo creerlo. Se está desarrollando un juego de pelota de forma clandestina. ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Sí. No, está bien. Que entre, haz que entre. Lo siento, pero no podré levantarme. ¿Quién eres? Ahora mis ojos apenas pueden ver. Bueno, recordad bien esto. Hago cosas que otra gente no puede hacer. Y la gente que no puede hacer esas cosas dice que no estoy in. Y es cierto, pues no estoy in. Así que, ¿te gustaría ser la dama de mi corazón? Mugen el vagabundo. Y Jin el samurái errante. ¿Y esto qué es? Espera. Es... es por dinero. Si lo que quieres es dinero, puedo darte cuanto quieras. ¡Qué historia más terrible! De... de ninguna manera. No soy un... ¡No me asustes de esa manera! A mí, de samurái, ya solo me queda el nombre. ¿Sabes por qué se iluminan las luciérnagas? Lo hacen para traerse machos y hembras. El que viva le protegerá. ¡Desembaina! Esto ya no tiene nada que ver con tu casa. Pero las cosas no son tan fáciles. Aunque te parezca que es ridículo. Hay momentos en los que tienes que ceder. Muchas gracias. Hemos sobornado a los oficiales que están al mando. ¿Y si nos apostamos algo? Lo siento, pero... No tengo dinero ni para el ferry. Si ganas, te daré todo este dinero. Traed a esos hombres y a la chica que iba con ellos. Si lo he entendido correctamente, habéis presentado un pasaporte falso y habéis venido aquí sin saberlo. Y bueno, no me importaría echaros una mano. Pero... ¿Qué estás haciendo? Ve tras él y asegúrate de que no escapa. Estas son las que planeábamos enviar a Kaga dentro de tres días. ¿Por qué están circulando? Voy a conseguir que hables y me digas de dónde vienes. ¿Qué crees que puede hacer en esta situación un simple detective encubierto que trabaja para un mundo pacífico? Sus enormes ojos negros son preciosos. No es culpa nuestra. Hoy en día la gente no tiene por qué seguir el legado de su familia ni nada de eso. No le hagas caso. La cara de este tío asusta. Pues tú necesitas ir y lavarte la cara antes de volver a mostrarla en público. ¿Cómo dices, idiota? El apóstol de Dios. Soy el nieto de Francisco Javier. Javier III. Fiarme a mí es desafiar al propio Dios. La condena es la muerte. He escuchado que el criminal de Ryukyu y el otro, el que traicionó a su escuela, poseen una gran habilidad con la espada. Entiendo. Aún eres joven. No es de extrañar que no sepas nada sobre ese hombre. ¿Eh? Bien, ese monstruo poco a poco se está endureciendo, pero hoy he traído a un profesional experto en la materia. Todo el dinero será mío. Es el juego más grande de la vida de Gonzo Tarukane. He oído que no paras de comprar. ¿Eh? ¿Vas a comprar un caballo también? ¿Es que acaso pretendes cruzar a Ogiri? Parece que esa mujer sabía que se iba a organizar todo esto. ¡Ah! 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 Heidi en la ciudad Era un precioso día de primavera. El sol brillaba, hacía calor y por fin Heidi podía pasarse todo el día afuera cogiendo flores. Heidi parecía tener todo para estar feliz y contenta, pero hoy pasaba algo, algo peculiar que le molestaba. Es difícil responder a esa pregunta. ¿Por qué? Lo lamento mucho, pero tendrá que llamar de nuevo y preguntarle a la señorita Diné. Sí, señora. Si no me equivoco, hace rato que lo está. Estos son los más hondos que tenemos, señora. Entonces traiga vasos. También funcionará. ¿Vasos? De acuerdo. Enseguida se los traigo, señora. No. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video